Incluso mi abogada fue la que dijo, te equivocas, él no hizo nada. Tú fuiste la que empezó y la que se llevó las cosas. Han pasado ya casi cinco meses desde que Ernesto Cepeda, lamentablemente fue arremetido por Livia Brito y Mariano Martínez en una playa de Cancún. Hasta este momento su caso no ha tenido resolución alguna. Y por el contrario, Ernesto Cepeda todavía está buscando que se haga justicia y que la actriz y su novio resalzan los problemas económicos que le causaron a mediados del 2020. Pero para sorpresa de todos, la indignada en esta situación es Livia Brito. Ella le dijo al fotógrafo que arruinó su carrera. A ver, ¿pero si escuchamos bien eso? Parece ser que en la mente de Livia Brito, Ernesto Cepeda tuvo la culpa. Esto es el muro de la fama y en este video te explicaremos de toda la información. Debido a que es el propio Ernesto Cepeda quien te cuenta todos los detalles. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, Ernesto Cepeda aseguró que este proceso continúa, ya que todavía está buscando que la cubana y su novio paguen por lo que le hicieron cuando no solamente arremetieron físicamente en su contra, sino que tomaron sin permiso y se quedaron algunas de sus pertenencias. El paparazzi aseguró que esta pareja continúan renuentes a finiquitarlo, pero sí han estado buscándole por otro caminito que se pueda arreglar de otra manera. En esta entrevista Ernesto platicó que ellos tuvieron la oportunidad de reunirse. Los abogados de Livia y Mariano le pidieron que platicaran un ratito para ver si podían llegar a un acuerdo. Y a pesar de que la abogada de Ernesto en un inicio le dijo que no, él aceptó. Y me pidieron una disculpa a los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera. Así es, Livia Brito le dijo a Ernesto Cepeda que él había desecho su carrera por toda esta situación. Casi casi que dice que Ernesto Cepeda se puso ahí de pechito para que Livia y Mariano arremetieran en su contra. Y casi casi entregándole en las manos, tengan mi cámara, mis cosas, mis llaves, llévenselas adelante. Ernesto Cepeda agregó que para nada esa es su intención. Lo único que él desea es que le repongan sus cosas, además de los gastos que él ha realizado en estos meses. Entre las pertenencias que Livia y Mariano le quitaron, por alguna extraña razón, se encuentra su única herramienta de trabajo, una cámara y un lente zoom. Además de que se llevaron su cartera, un par de libros, su mochila, su LED key del banco y algunas cosas más. Pero cometieron un de***, que es el de***, y en Quintana Roo son de 10 a 18 años de***. En esta reunión que tuvieron se encontraban Ernesto Cepeda y su abogada, Livia Brito y Mariano Martínez, junto con su equipo legal. Cepeda en un inicio aseguró que Livia rápidamente lo confrontó culpándolo de la situación laboral en la que ella se encuentra. Ya que recordemos que a lo largo de estos meses sí le han quitado algunos proyectos. Uno de los más significativos era el papel que Livia tenía en la serie Médicos Línea de Vida, al igual que el protagónico que iba a realizar junto con el productor Juan Osorio. Ernesto Cepeda agregó que Livia le aseguró que él había arruinado su carrera. Inmediatamente la abogada se metió y le dijo, Livia, te equivocas, él no arruinó nada. Ernesto Cepeda dijo que está muy consciente de que sí le han quitado trabajos y proyectos a Livia, pero que a él no le interesa para nada el arruinarle o hacerle algo a su carrera. Se querían salir por la tangente, como que cada quien se fuese, como en un vial, cada quien con su vial y ya. Hasta este momento este proceso continúa. En el Ministerio Público todavía se están descargando todas y cada una de las pruebas, a pesar de que ya pasaron muchísimas semanas. Probablemente sí es un caso sumamente complicado, pero debido también al aislamiento que estamos viviendo, las cosas se han retrasado muchísimo más. En el canal de YouTube Vaya Vaya, Ernesto Cepeda aseguró que él no desistirá en su demanda porque la pareja le restituya financieramente tanto los bienes materiales perdidos como los gastos médicos y otros relacionados con todo este procedimiento legal. Un abogado no es nada barato. En un momento Ernesto Cepeda únicamente estaba pidiendo la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar porque ellos se lo llevaron. Pero después de que nada más ahí se lo aventaron, se lo dejaron. La Fiscalía lo retiró como evidencia, ya que precisamente con esta cámara, Livia Brito arremetió al fotógrafo. ¿Tú qué crees que pase en esta situación? ¿Crees que Livia Brito por fin pueda llegar al final de este caso? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Ernesto Cepeda? Este fue el muro de la fama y a mí me interesa saber todos tus comentarios, así que déjameles aquí abajito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.